¿Qué es el Sadov presentó ante la Oficina Local de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, una queja por el comportamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en cuanto a la determinación de una conciliación obligatoria frente a una medida de fuerza dispuesta dentro de la libertad sindical por la organización nacional en un paro a nivel nacional que desde el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires fue respondido con una conciliación obligatoria no teniendo competencia para ello. Amén de esa situación se dio que pretende sanciones, pretende sanciones pecuniarias y pretende sanciones institucionales para con el Sadov a raíz de que esa conciliación obligatoria lógicamente no fue acatada por la entidad gremial. Ante esa cuestión es que estamos tramitando, bueno, expedientes a nivel local, pero fundamentalmente estamos tramitando ante la OIT esta queja, dado que agravia la situación de la libertad sindical del Sadov nos quitaría la personería gremial, lo cual significaría que desaparecemos como tal, nos dejaría en una situación de precariedad a todos los dirigentes y a todos los delegados de todas las escuelas. Frente a ese ataque a los derechos de los trabajadores, es que nosotros recurrimos a la Organización Internacional del Trabajo pidiendo que exija al gobierno que cambie esa actitud ya no sólo en cuanto a lo normativo, sino en cuanto a la pretensión de sancionar a una entidad sindical que realiza medidas de acción directa dentro de ese concepto de la libertad sindical y dentro de la legislación laboral en general. Esto no solamente tiene pronunciamientos en contra por parte de algunos juristas locales, sino también de todo el espectro laboral y sindical argentino.